Hoyo número 5. 331 metros. Par 4. Notch. El primero de los dos pares 4 cortos, lo cual suponen buenas oportunidades de verbi. La salida del 5 se juega una calle compartida con el 16. Una de las dos calles dobles en Desert Springs. Para los pegadores es probablemente mejor utilizar una madera 3 o un hierro largo desde el T, ya que la calle se estrecha de forma progresiva. Hay un riachuelo a lo largo de la parte derecha de este hoyo y el 6. El segundo golpe del hoyo 5 se efectúa a un green muy ancho, pero poco profundo. Asegúrese de que tiene el palo correcto y golpee la bola sólidamente. Esto será más importante que la precisión.